Bueno, este lugar está en la calle de Quetzalcóatl con García Vigil Bueno, la verdad se los recomiendo, se llama El Coyote, hamburguesas El Coyote Vamos a mostrarles un poco de imágenes, la música que ponen no tiene madre Así que vénganse, vamos a disfrutar de estas hamburguesas El Coyote ¿Cómo están amigos? Estamos en El Coyote, unas hamburguesas de Oaxaca que son deliciosas Es en serio, son deliciosas, hay varias, nosotros nos venimos al centro porque venimos saliendo de la exposición de Brice Que presentó ahí un tema de fotografías que está causando mucho revuelo Vean el video, lo tenemos aquí en el canal, la exposición de fotográfica Raíces Y bueno, pues ahí nos venimos a cenar después de echar unos mezcalitos La seguimos aquí en El Coyote Y bueno, la verdad es que les voy a contar, El Coyote tiene varias, varias sucursales Nosotros nos venimos a la que está en la calle Quetzalcóatl Es el número 104 Y bueno, contra esquina de la calle García Vigil Frente a un edificio muy interesante que alberga varias cosas como el convento del Carmen Alto De hecho, todo el edificio es el convento del Carmen Alto Pero hoy en día tiene otros usos distintos Aparte del tema de la iglesia Así que bueno, pues también es una cosa que no se pueden perder Porque ahí está el centro gastronómico de Oaxaca Exactamente frente al Coyote Así que es una referencia muy importante Si andas en el centro caminando Además es una calle hermosa Les recomiendo mucho, es una calle donde se puede transitar Hay bares, hay mezcalerías Hay restaurantes de muy buen nivel Y el ambiente se pone increíble Bueno, nos venimos al Coyote El Coyote abre a las 2.30 Y bueno, cierra a la medianoche Pero bueno, es un lugar exquisito para comer Lo que me gusta del Coyote es la decoración No todos son iguales Este del centro tiene en lo particular esta decoración Que no pueden dejar de admirar Bueno, lo puedes encontrar durante toda la ciudad En varios edificios de la ciudad Pero aquí está dentro del bar Puedes tomarte fotografías Grabar tus selfies En fin, puede ser un lugar muy interesante Para tus redes sociales Aparte de que vas a cenar rico Vas a echarte una chelita O algún tema de coctelería con mezcal Y finalmente la música está exquisita La verdad es que clásicos de clásicos del rock and roll Y se pone bueno, se pone bueno el ambiente Es un lugar, bueno, relativamente pequeño Pero se pone bueno De hecho, en algunos momentos hay banda en vivo ¿Qué puedes encontrar en el Coyote? Bueno, una carta de verdad exquisita El lugar está padrísimo Pero el menú es el menú Y creo que eso es lo básico De entrar a este tipo de cosas Miren, tienen snacks Tienen comida de diferentes propuestas Yo no solamente les recomiendo las hamburguesas A mí me encantan las hamburguesas Los que buscamos el Coyote Lo buscamos por el tipo de hamburguesas que tiene Pero también tienen propuestas interesantes Los tacos de Cirlón son deliciosos Algunas entradas, para empezar Tienen una charola que se llama Infierno Jalapeños poppers, guacamole Papas Coyote Que son papas con queso y tocino Aros de cebolla Y eso tiene un precio aproximadamente de 145 pesos Nosotros nos fuimos directo al menú Pensábamos pediéndonos unas costillas Tienen costillas Barbecue, veneno, mango habanero Pero no, nos fuimos directo a las Burger Y son famosas por eso Te puedes pedir una Coyotito Que es 170 gramos de Cirlón de res Queso gudúa, tocino ahumado Cebolla morada, tomate, mix de lechugas Una hamburguesa muy tradicional La que uno busca mucho es la Apache Que es muy parecida Pero tiene salchicha de pavo Tiene piña Tiene quesillo Esa yo te la recomiendo La Apache Hay paquetes, nosotros nos fuimos directo Pero no, no hay paquetes Si lo que requieres es combinar Tienen bastantes paquetes interesantes Así que bueno Todas las hamburguesas que encuentren en el Coyote Ustedes pueden pedirlas con una carne Con dos carnes o tres carnes Ya tiene un precio extra Traía papas, yo pedí papas Y la verdad es que me la pasé perfecto con eso No tuve que pedir nada A pesar de que bueno, también les recomiendo Si vienen al Coyote Los Dogos Que están increíbles Con una malteadita Tiene una hamburguesa muy famosa Te pasan la hamburguesa Y te inyectan el queso Se llama Cheeseburger con veneno Yo se los recomiendo mucho Te pasan una jeringa Y queso líquido Y tú estás inyectando la hamburguesa La estás inyectando Y de verdad Es un embarradero delicioso Pero muy muy rico Yo ya la he comido Esa vale 155 pesos Y es como la especialidad De la casa Es lo que como que hizo famoso Al Coyote No dejen de pedirla Si les gustan cosas así raras La Cheeseburger con veneno Es lo que yo les recomiendo De aquí No olviden la trilogía de Dogos Que están buenos La verdad es que son buenos Es raro encontrar lugares Donde hacen Dogos Y bueno pues las malteadas son De verdad son Impresionantes De verdad no se las pierdan A mi me encanta una Que se llama El Coyote Negro De verdad una delicia Es malteada con helado de chocolate Crema de coco Crema chantilly Con dos galletas Tipo waffle Chocolate jarchi Chipas de chocolate Y una galleta emperador No bueno Es increíble Yo en esta ocasión Me di a la tarea De tomarme una cerveza artesanal Estuvo rica Por cierto Es una cerveza de Colima ¿Qué está tomando Gaby? Gaby está tomando coctelería 100% oaxaqueña Porque lleva mezcal Y mezcal de Oaxaca Mezcal de los buenos Y tiene maracuyá Es impresionante Está muy rico Hagan de cuenta Que es la misma técnica Del mojito Pero lleva maracuyá Y mezcal en lugar de ron Y queda delicioso Oigan pues Si se andan en Oaxaca Dense una vuelta Yo les voy recomendando Quiero aclararles algo No me paga El Coyote No me contrataron Para hacer este video De hecho Si yo hubiera encontrado Cosas negativas Se los digo Con toda franqueza ¿Cuánto califico yo Entre la tensión El tiempo que se tardaron? Y pues yo les pongo Un 8.5 Los precios No son baratos No son altos Las porciones Estaban buenas La comida estaba caliente Y fueron amables Hubo ahí un incidente Se le cayeron Las bebidas al mesero Pero eso le pasa En los restaurantes Los baños estaban limpios Que es una de las cosas Que odio Cuando entras a un lugar Que los baños Estén terribles Había agua Y estaban limpios los baños Un poco incómodos Para llegar a ellos Y me preocupa Que en Oaxaca Sea sísmico Y que el baño Estaba bastante complicado Para subir Si hay personas Con discapacidad Eso sí Se me hizo un poco Complejo La verdad es que No vi un acceso Para discapacitados Y si andas en silla O con muletas Sinceramente El lugar es bastante Incómodo Para quien tiene Esta condición Que nos depara El destino en Oaxaca Vamos a seguir Recorriendo lugares Y donde comúnmente Nosotros vamos De pronto Vamos a sacar la cámara Vamos a grabar Para siempre y cuando Nos dejen Bueno pues vamos a terminarla aquí Vamos a seguir Platicándoles Si encontramos otros lugares Que valgan la pena Recomendarlos Y también vamos a Informarles Cuando encontremos lugares Que no les vamos a recomendar Para que ni Por ningún motivo Se vayan a meter Vale la pena Hablarles con la verdad De eso se tratan Estos videos Gracias Nos vemos en un siguiente video No se los pierdan Bueno estamos terminando Una Una noche Un día ordinario En Oaxaca De noche Ahí están los estragos Del mezcal La moraleja Es que el mezcal No te tome Tú tomas El mezcal Ese es el 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 consejo Que les doy Y el mezcal No se lo tomen De jalón Bésenlo Hay que besar El mezcal Porque si no Les va a pasar Lo de la borrachita Que traigo acá atrás Ah la verdad Es que viene jugando Y Nos divertimos esta noche Estuvo padre Muy muy padre said Y L S ¡Hah!